¡Oh, me men! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí me encuentro en un nuevo video... ¡Ay, me equivoqué ahí! Y me encuentro contigo... Bueno, con mi amigo ahí en... ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Espero que estén muy bien! ¡Uy, no olvide qué vamos a platicar el día de hoy! Vamos a platicar de los apestosos, Skibri y cochinos Toilet Y nuestros amigos, los hombres cámara y hombres televisión y hombres electrodomésticos ¡Ay, me men! ¡Ay! Pues vamos a ver qué pasa ahora ¡Uy! Porque sí está... Sí está muy raro esto, ¿no? ¡Uy! La verdad es que sí Mira, mira nada más Ahí está el Skibri apestoso Toilet Y... y el señor cámara ya está sentado en uno y está haciendo del baño Porque se queda de Nosotros dominamos y voy a hacer del baño encima de ti ¡Uy! ¿Y sí? ¿Para que se ubique? ¡Uy, sí! Mira, a ver, entonces, a ver Aquí empezamos con el señor cámara haciendo ahí del baño Y ahí van los otros hombres cámara persiguiendo al otro Skibri que ya está huyendo ¡Ya va bien lejos! ¡Oh, sí es cierto! ¡Ya se fue hasta allá atrás! ¡Ay, demonios! Y este ya lo señaló ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué demonios? ¡En serio que son hermosos los Skibri! ¡Uy! Sí son de lo más bello que existe en el universo Mira, tienen los ojos todos chuecos todos salidos ¡Uy! Son bellísimos ¡Ay! La verdad es que sí son hermosísimos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Y luego, a ver ¿Qué pasa por aquí? Pues, pues el señor cámara como que lo está acariciando se queda de... No tengas miedo, amigo No tengas miedo no te voy a hacer nada ¡Te voy a... a hacer que te bajes por el inodoro! Para que te vayas a no sé dónde ¡Sí! No tengas miedo Skibri Ya se va a acabar tu sufrimiento Porque eres extremadamente horrible Ay, sí, mira nada más Ay, ¿qué pasó aquí ahora? Y luego a ver A ver Ay, ¿ya ves? Ya le apretó Se quedó, sí, sí le dijo yo creo No tengas miedo, amigo Ay, sí, no tengas nada de miedo Yo soy, yo soy tu amigo Y yo te voy a ayudar a salir de todo este problema Y arriba hay otro esquiviri Que ya se cayó Ay, se cayó de arriba Pero está sonriendo Ay, esos esquiviris están bien terroríficos Ay, la verdad es que sí Y mira, ahí está el señor cámara y le dice A ver A ver, yo te voy a ayudar a salir de todos tus problemas Tómala Tómala, pestoso Ay, demonios Ya está el señor cámara atrás Con una pistola rara Ay, los Cámara cada vez andan con mejores armas Y todo eso contra los esquiviris Ay, sí, mira A ver Y le quiere disparar Y aquí está la señora Televisión Ay, es la señora Televisión antigua Creo que es del episodio pasado En donde se le sale la cabeza Ay, sí, es cierto Esa señora está bien loca Se le sale la cabeza Y se la vuelve a acomodar Sí Es que Es que sus poderes Sus poderes Sí están bien raros A ver Mira Y ya se volvió a quitar la cabeza Y le está echando la luz Al Al esquiviris Y apestoso Toilet Ay, deberás Se quede Tómala Te voy a echar la luz Sí, te voy a echar la luz Y no me vengas a molestar Ay, meni Mira, ya ves Ya se volvió a acomodar la cabeza Ay, esta señora Me daría mucho miedo Imagínate a él Que la veas Y se quite la cabeza Ay, sí, daría bastante miedo Pero imagínate, novia ¿Tú qué harías en esa pelea? ¿Cómo podrías pelear Contra los esquiviris? No, yo creo que ya Nos hubieran destruido Se ve fácil Pero es que los esquiviris Les arrancan la cabeza Como si nada Ahora imagínate Si te quisiera arrancar El brazo Algo así Ay, no Sí, estaría bastante Bastante feo eso Ay, la verdad es que sí Que un esquiviris Te quiere arrancar el brazo O las piernas Ay, mira Ya llegó el El cámara transformer Ay, ese cámara Sí es un transformer Ya llegó Y se queda A ver, ahora sí Ahora sí Aquí voy a destruir a todos Sin importar quién También voy a destruir A los señores cámara Ay, voy a destruir A mis amigos Los cámara también Ay, ese Ese cámara transformer Está bien intenso Ay, sí Da bastante Da bastante miedito Esa máquina Sí está bastante Bastante rara A ver Y luego Y luego ¿Qué sigue por acá? Acá hay otro esquiviris Mira, tiene miedo Ese esquiviris Ay, sí Pobrecito Ya le dio miedo Cuando los acorralan Me dan miedo Pero cuando vienen Como mil esquiviris Sí, sí Digo Digo Cuando los acorralan Me da tristeza Pero cuando vienen Como mil esquiviris Me da miedo Ay, sí Es que Es que sí Qué forma tan complicada De combatir contra ellos Pero este esquiviris Ya está Ya está lleno de miedo Ay Sí, mira Pobre Y luego ¿Aca qué hay? Ay, acá ya destruyeron Ya destruyeron Demasiados esquiviris A ver, deja Cuento cuántos alcanzo a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis De veinte a veinticinco Esquiviris Destruyeron aquí Ay, pues los señores Cámaras ya han destruido Algunos Pero tengo una duda Novi ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué duda tienes? ¿De dónde diablo Salen los esquiviris Apestosos toilets? Ay, no sé Pero mira Aquí llegaron unos esquiviris Voladores Ay, me men No Y no tengo la menor idea De dónde salen los esquiviris Apestosos toilets Solo sé que sí salen Las cochinadas De no sé dónde Ay, me men Estos están más intensos Nunca los había visto Ay Ay, el esquiviris De en medio Y el esquiviris De la derecha Aparece hasta que traen Como cosido la boca Ay, sí Están bien feos Mira nada más Las caras que ponen Ay, ya llegó El cámara gigante Ay, sí Se queda de A ver, a ver, a ver Ya llegué yo El señor cámara Hiper gigante A destruir A todos estos esquiviris Apestosos Que no pueden Contra mí Ay, pero aunque Estén chiquitos Los esquiviris Si son poderosos Ay, la verdad Es que sí Mira nada más Pero A ver, esto ¿Qué es? Es otro esquiviris Ay, este es un esquiviris Calavera toilet Ay, men, men Este me gustó Me lo quiero llevar A mi casa Ay, sí Este está bien genial Para llevárnoslo A nuestra casa Mira nada más Ay, este esquiviris Calavera Nunca había visto esto Ay, no Ese es el más Terrorífico Hasta ahorita Mira, ya lo destruyó Como si nada El señor cámara gigante Y acá hay unos señores Cámara Bajándole al inodoro Y ese se queda de Mira Otra vez No tengas miedo Yo te voy a liberar De tu sufrimiento Ya lo está liberando De su sufrimiento Dice Yo te voy a liberar Pero le tengo que bajar Al inodoro Sí, le tengo que bajar Porque sí te tienes que ir No puedes estar aquí Me caes mal Y Y Lo siento Pero Pero es lo que hay Ay, este es un señor Televisión Ay, sí Pero la terrorífica Es la señora Televisión antigua Esa Así que está Bastante Repugnante Ay, ya llegó Creo que uno de los mutantes De los Skibidi Sí, creo que ese es malo Creo que ese es un Súper poderoso De los Skibidis Sí, mira Ya están corriendo Los cámara Oye, es que ese Sí está bien terrorífico Mira nada más Ay, hasta aparece Con los ojos rojos Ay, men ¿Esta cosa qué será? Vamos a llamarle Juan El Juan Bocinas Ay, demonios Ay, pues bueno Espero que se hayan divertido Muchísimo en este video Recuerda dejar tu like Suscribirte Y compartir Visita mi canal Y descarga a mí Mi mascota Links en la descripción Adiós